La realidad es desoladora, negocios completamente destruidos, algunos incluso saqueados en más de una ocasión. Valparaíso hoy tiene una triste postal. Las cortinas abajo demuestran que las fuentes de trabajo de decenas de porteños simplemente no existen. Delincuentes que ingresan sin ningún escrúpulo a vandalizar sus locales y poca seguridad según los comerciantes. Nosotros necesitamos un mayor apoyo de las autoridades. El carabinero nos da abasto y la cantidad de delincuentes ha subido enormemente. No necesitamos recursos de otra índole, lo que estamos pidiendo es seguridad. Son testimonios de trabajadores con rabia e impotencia. 2.500 pequeños locales de Valparaíso que han sido víctimas de destrozos y saqueos. Comerciantes que a través de un recurso de protección presentado en la Corte de Apelaciones, exigen garantías de seguridad a las autoridades. Lo que es el comercio en Valparaíso solamente queda un 17% de locales funcionando. Yo creo que ya es hora de poner un alto a esto, de hacerse responsable por lo que está sucediendo en Valparaíso. Precisamente para pedir que el Ejecutivo proteja el comercio y la vida de los porteños, el propio alcalde TARP llegó este jueves a la moneda. Lamento que el recibimiento que tengamos del gobierno sea esto. Moleste del alcalde porque minutos antes y en su propia región, la vocera de gobierno cuestionaba el recurso de protección que presentó el municipio para restringir el uso de balines y lacrimógenas en manifestaciones pacíficas. No se puede pedir mayor orden público y seguridad y al mismo tiempo intentar amarrarle las manos a carabineros de Chile en circunstancias completamente difíciles. Yo creo que el alcalde TARP se equivocó. No puede pedir hoy día y tratar de llegar a la moneda a decir que quiere proteger a sus comerciantes y haber presentado un recurso que impida que los carabineros los defiendan. Cuando se produce un incendio se constituye un delito. Es un hecho delictual y las policías tienen todas las facultades que la constitución y las leyes les otorgan para poder actuar. El recurso hace referencia al manifestante, no hace referencia al saqueador. Son dos supuestos completamente distintos. Otra cosa es que para el gobierno o para algunos sectores del gobierno quizás quien se manifiesta es un delincuente. Una polémica que este jueves tuvo en revés en tribunales, al menos en lo que se refiere a una acción judicial interpuesta días atrás por la Universidad de Valparaíso. La corte de apelaciones de esa ciudad dejó sin efecto la prohibición de usar balines en toda circunstancia. Y la escopeta antismotible es el elemento anterior a las armas letales. Por eso nosotros como Ministerio del Interior defendemos el uso de este instrumento bajo los protocolos. Cuando no se ha cumplido el protocolo lo hemos condenado. Una resolución con la que Carabineros solo estará impedido de ocupar perdigones en el contexto de manifestaciones pacíficas. Habrá que esperar mayores herramientas para la policía, por la que se busca dar algo de tranquilidad a estos angustiados comerciantes.